50 años, cuánta agua bajo el puente desde aquel 3 de septiembre de 1973 que entrábamos en la escuela técnica un grupo de jóvenes con la ilusión de comenzar sus estudios universitarios algunos recién salidos del colegio secundario, otros como yo, un poquito más grandes la mayoría sin saber mucho cómo había sido la gestación de la carrera de agronomía en azul cosa que nos fuimos enterando con el transcurrir del tiempo enterándonos de quiénes habían sido los impulsores de la idea el doctor Raúl Sarno, nuestro primer decano y el ideólogo de la quimera quien supo convocar a un grupo de personas que financiaron el proyecto encabezado por Carlos Ascona, Guillermo Huersi, Eduardo Villanueva, Juan Wallace y en el principio el aporte solidario del señor profesor Chela, director de la escuela técnica y seguramente algunos otros que también estuvieron poniendo el hombro comenzamos dependiendo del Instituto Subuniversitario de Olavarría que a su vez dependía de la Universidad Nacional del Sur en razón de esto la gran mayoría de los docentes provenían de Bahía Blanca y Olavarría como Estela Muñiz, Mario Castro, Lucero, Omar López, Pateta por mencionar algunos y otros de azul como Alicia Andrada, José María Rodríguez Silveira hoy me gustaría mencionarlos porque también fueron los pilares de este inicio siempre algo dudoso pues no se sabía a ciencia cierta que iba a pasar mañana vaya entonces el recuerdo y el reconocimiento por su aporte a quienes compartieron los primeros conocimientos de esta hermosa carrera también quisiera recordar en este momento aquellos primeros no docentes que supieron allanar en muchas oportunidades todas las dificultades que se iban presentando a diario gracias Mónica Díaz, Jorge Marina y un recuerdo para la tía Élida y para Mezcua y por último a quienes junto a mí recorrieron el camino en aquellos primeros años plagados de momentos de todo tipo alegrías, tristezas, esperanzas, desesperanzas conflictos y otros sentimientos y no solo quiero mencionar a aquellos que conformaron la primera promoción los que quedamos en el bronce Carlota, Horacio, Betty, Adriana, Blanquita, El Vasco, Cristina y especialmente para aquellos que ya no están Guillermo, Luis y Marta sino también para quienes quedaron en el camino por distintos motivos como Manuel Álvarez, Manolo Tablar, Nanás Kona El Vasco Arambiché y otros más y a quienes nos siguieron en el siguiente cuatrimestre como es el caso de Roberto Balicenti, Eduardo Farina Carlos de Alfonso, Liliana Tanoni y algunos más también y con los cuales compartimos algunas materias y todas las vivencias que íbamos transcurriendo en esos difíciles comienzos anécdotas miles las mismas que han tenido todos los graduados de nuestra casa con algunas diferencias como la escasez de recursos suplida con el entusiasmo y el amor que íbamos gestando por nuestra querida facultad y en este concepto me detengo porque creo que ha sido una de las líneas de valor más importante en estos 50 años yo que permanecí 40 años dentro de la Facu primero como docente y luego como funcionario pude apreciar el compromiso y el amor por su facultad de todos quienes pasaron por sus aulas es muy emocionante hoy ver a los profesionales egresados de nuestra institución demostrando independientemente de sus conocimientos su calidad humana que supieron adquirir en esta nuestra casa muy felices años 50 años Facultad de Agronomía de Azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!